¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a B.A.V. Miércoles de locos, el que hoy se ha vivido en Europa. Grecia y el Eurogrupo han jugado al gato y al ratón durante prácticamente toda la jornada. A estas horas lo único que parece seguro es que el próximo domingo finalmente los griegos van a votar. El primer ministro Alexis Tsipras comparecía ante la opinión pública tres horas después de lo inicialmente previsto. Lo hacía para decir que no dan marcha atrás, que el referéndum continúa adelante, que espera que masivamente los griegos voten que no y que la actitud de Europa está siendo un chantaje. El primer objetivo es que los griegos van a votar por el gobierno a cada país y que la actitud de los griegos van a votar. El primer objetivo es que el Eurogrupo ha anunciado que se va a instalar en el silencio hasta el próximo domingo, cuando se conozcan ya los resultados de esa votación. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. ¿Te atreves a decirnos qué va a pasar en el referéndum? En el futuro inmediato. Yo no soy conocedor de cómo estar exactamente en la sociedad civil, pero lo que sí tenemos información es que las encuestas siguen dando una ventaja del no sobre el sí. Es cierto que las encuestas están reduciendo el margen, de forma que hay menos de 10 puntos, que todavía es mucho de aquí al domingo, sobre la ventaja que el no puede tener sobre el sí. En principio el referéndum, por lo que suponía era que si ganaba el sí, caía Cipras, y si ganaba el no, pues parecía que Grecia iba a tener que abandonar el euro. Yo creo que a fecha de hoy, gana el sí o gana el no, ni se va a Cipras ni Grecia sale del euro. Ernesto Sánchez Pongo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Eres tan contundente como Gonzalo? Sí, sí, absolutamente. Estoy completamente de acuerdo. Tienen que llegar a un entendimiento. Y yo creo que en todas las negociaciones hay unos momentos de mayor tensión, que forma parte del juego, ¿no? Es decir, donde se rompen todas las cartas y me voy, se levantan de la mesa y tal. Y yo creo que estamos en ese momento. Salga sí o salga no, Grecia no se va de Europa. O sea, lo tengo clarísimo. Se le ayudará de otra manera por una cuestión geoestratégica. O sea, no se puede marchar de Europa y Cipras ha ganado unas elecciones y no se va a marchar antes de lo que le corresponde. José Luis Barrero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿O mismo pronóstico? No, no, no. Vamos a ver. Por lo menos no con las mismas consecuencias. Pódense quedarnos euros más, puedense quedar en Europa, pero no funcionarán como miembro del euro ni funcionarán como miembro de Europa. No importa para nada ser miembro del euro si no tienes euros, ¿verdad? Y no van a tener euros si no firman el acuerdo. Y por tanto, si no firman el acuerdo y no tienen euros, tendrán que constituir un sistema paralelo de doble moneda. Y el sistema paralelo de doble moneda es una catástrofe general, sobre todo una catástrofe social. Y yo creo que eso es prácticamente inevitable, salvo que la única fórmula que se podría evitar sería que Tsipras perdiese el referéndum, se marchase, convocase unas excepciones generales y las ganasen otros. Las ganasen otra coalición radicalmente distinta. Si no es así, si se queda la coalición de izquierdas, aunque sea sin Tsipras, o se queda Tsipras con su coalición de izquierda, el pronóstico para Grecia es, en todo caso, con sí o con no, desde mi punto de vista, negrísimo. Lorenzo Fernández Prieto, muy boa noite. Muy boa noite. No sé, ¿en qué parte de la mesa te sitúas? Me sitúo una miña, claro. Yo creo que Alemania está apostando muy fuerte. Y yo creo que ella interesa, además, por razones económicas, Alemania no lleve mal lo que va a pasar esta semana, y también por razones políticas, porque aquí hay un debate sobre cómo se va a construir Europa. Yo creo que a Grecia, desde luego a Tsipras, también ella interesa apostar muy fuerte, que es lo que está haciendo. As espadas están en alto y yo voy a decidir, yo creo que eso, bueno, no fondo es una festa de democracia, o voy a decidir, os votantes gregos o domingo. No medio de una discusión, na que yo, en ese sentido, sí que estoy con lo que se decía al principio, es decir, Grecia no va a discutir si sale de Europa. Otra cosa es que se queira presentar o euro como Europa. Y no es así, ¿no? Y en todo caso, yo creo que a día siguiente, tampoco seguramente dimitirá Tsipras, ainda que fixe un amago, creo que fue un amago suficientemente suave, digamos parecido a aquel de Felipe Codaotan, para entendernos. Bueno, otra cosa es que aquí a presión vai ser enorme contra o goberno grego, non a favor, como foi no caso de Felipe González. Bueno, pues estaremos pendientes una noche más de Grecia, esta semana, eminentemente, Elena, ¿qué estamos viviendo? Marina Cabegato, muy buenas noches. Como siempre, nuestro zurrón informativo, muchísimas más cosas. Sí, vamos a empezar la noche, esta noche, hablando de Cuba, y lo vamos a hacer con alguien que sabe mucho sobre este tema. Nos acompaña el doctor García Buitrón, que acaba de llegar de la isla caribeña, y con él queremos hablar de la nueva situación política y social de Cuba. Y justo nos visita en un día histórico, el día en el que Barack Obama ha anunciado que reabrirá en La Habana la embajada de Estados Unidos. Ella no consiguió la alcaldía de Madrid, pero no perdió su tono crítico. Esperanza Aguirre ha vuelto hoy a los titulares, después de contarle a los periodistas que le ha aconsejado a Mariano Rajoy que adelante las elecciones a septiembre. Personalmente, y sin tener todos los datos, todas las informaciones, todos los dictámenes, todos los conocimientos que tiene el presidente del gobierno, pues he llegado a pensar que sería más conveniente para España el que las elecciones se hicieran coincidir con las catalanes. A nivel particular, yo. Y hoy hemos visto una foto histórica. La primera de un alcalde de La Marea reunido con un banquero. Es esta, Xulio Ferreiro, con escotete en una reunión que han tenido hoy en Acoruña. En esa reunión, Ferreiro le ha pedido al presidente de Abanca que utilice su parque de viviendas para casos de emergencia social. De empezar a falar sobre asuntos de checar algún tipo de colaboración, la verdad que fueron muy receptivos y desde luego entenden perfectamente y así no manifestaron o papel que as instituciones empresariales teñen, que as instituciones financieras teñen y que para eles a banca debe ter, ¿no?, coa sociedad. Y de las mareas a Podemos porque parece que ya lo tienen claro, solo habrá una lista de cara a las generales, con excepción, dicen, de las comunidades históricas. Todo está en el aire y por ello, este viernes, Pablo Iglesias visita nuestra comunidad Galicia, se reunirá con José Manuel Beiras y con Yolanda Díaz, entre otros, para decidir qué va a pasar con la famosa marea gallega. Por ahora, está todo en el aire. Para el Congreso de los Diputados, vamos a hacer unas elecciones primarias con circunscripción estatal. Eso significa que hemos apostado por unas primarias que permitan configurar equipos de los cuales salga después un posible grupo parlamentario. Todo el mundo va a votar en circunscripción estatal, pero vamos a estar muy pendientes, lo hemos hecho siempre en todas las elecciones, vamos a ser muy cuidadosos para respetar las diferencias territoriales, en particular, en las nacionalidades. Muchas críticas a esta última decisión de Podemos y una pregunta, ¿quién manda más, los círculos o Pablo Iglesias? En Podemos todo lo decide la gente, que no lo decide el barrio. Es en lo que se fundamenta Podemos, en el debate, en la asamblea y en la participación. Nos empezamos a reunir en círculos. No hay Podemos sin círculos, nunca podrá haber Podemos sin círculos. Necesitamos a todos los círculos. Los círculos tienen que tener peso, fuerza y decisión. Tendremos para eso que organizar un círculo. Nuestro país no necesita un partido político más. Don José García Buitrón, muy buenas noches. Buenas noches. Recién llegado de La Habana. Recientito. De recientito llegado. Fuiste tú el responsable de que hoy Obama dirá esa rueda de prensa anunciando esa decisión histórica, la reapertura de las respectivas embajadas en Washington y en La Habana, de la que enseguida vamos a hablar, momento histórico, que viene después de una serie de decisiones que se llevan tomando en los últimos meses. Nos visitabas justo antes de marcharte con un proyecto profesional que pasaba por incorporarte a la sanidad cubana para colaborar con los equipos de trasplantes que ya operan allí en la isla. ¿Cómo ha sido la experiencia, Pepe? Bueno, la experiencia yo diría que inmejorable, ¿no? Porque trabajé en lo que sé, en un ambiente yo diría de estrecha colaboración y de integración con la administración, con los profesionales, un poco con la ciudadanía, es decir, me sentí muy a gusto en mi ambiente, de alguna manera, conocido también de aquí, tampoco he notado yo grandes diferencias y bueno, me ha enriquecido y me ha dado la oportunidad no de ser un experto sobre Cuba, que ya me gustaría, pero bueno, sí de estar viviendo algo que efectivamente allí estaba en el ambiente, ¿no? La ciudadanía discute de estas cosas, por un lado, creo yo que hay expectativas de mejora y de progreso, cómo no, pero también precauciones, ¿no? Al fin y al cabo son muchos años de desencuentro, de dificultades, pero que bueno, a mí me parece que al final va a ser un éxito de reajuste, ¿no? De muchas partes. Bueno, vamos a hablar enseguida de esa nueva situación política, de esa nueva situación geoestratégica que también tiene mucho que ver con lo que está pasando entre Estados Unidos y Cuba, lo comentábamos antes de empezar el programa, pero por la parte estrictamente profesional que te compete a ti, bueno, tenemos probablemente muchas ideas preconcebidas de cómo funciona la sanidad en Cuba, ¿qué te encontraste allí? Y por ser más concreta, ¿cuál es la diferencia entre un hospital, el hospital de A Coruña, en el que, por ejemplo, tú has trabajado, y los hospitales o el hospital en el que trabajaste allí en Cuba? Bueno, la sanidad de Cuba es conocido, es una sanidad pública potente, por marcar diferencias, yo diría que la sanidad en España es homogénea, es decir, aquí todos los hospitales se parecen muchos unos a otros, es muy parecido el hospital de A Coruña al de Orense, más allá de las pequeñas diferencias, allí no, es decir, allí hay hospitales perfectamente homologables a los nuestros y hospitales mucho más próximos a países con más dificultades económicas y de desarrollo, ¿no? En todo caso, es una sanidad pública potente, pero que además de lo que sería la asistencia sanitaria, para mí lo nuevo en esta etapa fue descubrir que había otro mundo en paralelo a esa sanidad pública, que era el mundo de la investigación, de desarrollo de productos que tienen un gran impacto económico y sanitario en la isla y que de alguna manera para nosotros desde aquí es un mundo más desconocido, ¿no? Bueno, combinan bien varias cosas, tienen muchas dificultades, es obvio, pero el esfuerzo que hacen y los resultados son, yo diría que excelentes. O sea, que tienen capacidad científica por una parte, seguro, y tecnológica también, también, con deficiencias, con deficiencias y necesidades, pero, claro, nosotros estamos aquí acostumbrados, seguramente, a una tecnología, ellos tienen la tecnología sobrada para hacer los traspantes y cuando el hospital hace traspantes está en el top, y luego ya puede estar en el top más, pero estás en el top, pero está en el top. Así que requiere una sofisticación de su modo. No están en el top más, pero están en el top, tienen los medicamentos inmunosupresores, tienen los elementos de diagnóstico, y tienen, pues luego, dificultades relacionadas, pues eso, con el transporte, ¿no? Lo que aquí nos cuesta muy poco tiempo desplazarnos de aquí a Valladolid a buscar un hígado, allí es un esfuerzo mucho mayor, porque hay que buscar los profesionales que no tienen transporte, que hay que ir a una ambulancia, que no sé qué, lo que aquí hacemos en dos horas ellos tienen que hacerlo en cinco, ¿no? Pero eso es un problema, supongo, para los trasplantes teniendo en cuenta la rapidez con la que hay que hacer todo. es un problema, pero bueno, lo suplen de alguna manera y los resultados pues son, yo diría que muy buenos, son homologables y es un país que está progresando, ¿no? Fijaros que en esta primera mitad del año hicimos, digo hicimos porque yo estaba, me siento de alguna manera protagonista, hicimos tantos trasplantes como se hicieron el año pasado, en toda cosa, o sea que en medio año hicimos todo lo del año anterior, ¿no? Pues hombre, estamos hablando de que van a hacer 200 trasplantes renales o 200 y pico, como 40 trasplantes hepáticos y 10 o 12 trasplantes cardíacos, ¿no? En cualquier caso, está muy por debajo, supongo, de las cifras que son habituales en España, un país en el que funciona muy bien el asunto de los trasplantes. Sí, pero el objetivo marcado es que Cuba va a estar entre los países líderes en los trasplantes. ¿Qué es un país líder en el trasplante? Pues aquellos que tienen más de 15 donantes por millón de población, porque de tantos los donantes evidentemente vienen de los trasplantes, ¿no? Cuba partía de 8, este año yo creo que van a llegar a 15 y yo creo que en muy poco tiempo van a llegar a 20. Alemania tiene 12, por poner un ejemplo. Todo el sistema de trasplantes requiere, lo comentabas, por ejemplo, un sistema de transportes avanzado para que puedan llegar a tiempo los órganos, pero también de comunicación entre los donantes y los receptores. ¿Esto lo tienen resuelto? ¿Cómo es la comunicación, digamos, para que esto funcione adecuadamente? Yo diría peor que la nuestra, ¿no? Digo, peor que la nuestra, vamos, tanto el transporte de los materiales o de los profesionales, eso, como te decía, tiene más dificultades porque, claro, a mí me avisaban y yo con mi coche iba al hospital y desde ahí me trasladaban. Ellos no tienen coche para el hospital, tienen que ir a buscar a uno, a otro, y otro, y claro, estamos hablando de la Habana, ¿no? Que es una gran urbe, ¿no? Eso retrasa mucho las cosas, ¿no? Luego, bueno, la gente se desplaza en avión para ir a 100 fuegos, igual que nos desplazamos aquí, pero luego hay que volver de nuevo a llevarlos a casa, y eso es una gran dificultad, ¿no? Fuera de eso, todo es parecido, ¿no? Todo es parecido y la relación con los receptores es la misma, hay que convencer a las familias, hay que comunicárselo, hay que decirles... El protocolo es el mismo, digamos, el protocolo es el mismo. Está reproduciendo, yo diría que para bien, el modelo español con la peculiaridad que supone cubano. Que es uno de los mejores del mundo, si no el mejor del mundo, Yo diría que el mejor. El mejor del mundo. Hablamos de sanidad pública y hablamos de acceso universal a la sanidad, ¿cómo es en estos momentos la atención sanitaria para los cubanos? No, es acceso universal, ¿no? Absolutamente, Es decir, todos los ciudadanos cubanos tienen acceso a nivel de igualdad más allá de, como digo, de las dificultades o también de los retrasos que pueda haber en tener el tipo de patologías que a mí se me escapa, ¿no? Pero en los traspantes, como te decía, es un sistema que reproduce de alguna manera el de aquí, es un sistema transparente, es un sistema igualitario y es un sistema, yo diría que la población está convencida de que es un buen producto, ¿no? de desarrollo, ¿no? Y la administración lo entiende también así, encaja todo, ¿no? Es decir, no es una, no es algo que sea estrictamente de gusto profesional o de demanda de población, sino que es un sistema integrado, ¿no? Lo vienen haciendo desde hace tiempo, tampoco es nuevo. Yo diría, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia, bueno, como nosotros somos de aquí y conocemos nuestra propia historia, pues lo que está pasando ahora en Cuba es que yo diría que está llegando un momento de cierta estabilidad, ¿no? Donde las cosas no suben y bajan, ¿no? Aquí, hace unos años estábamos acostumbrados, un día para arriba, otro día para abajo, no sé qué. En Cuba ha sido así, la historia de los trapantes en Cuba, ha sido un día, hago 15, al día siguiente ninguno, este año no sé cuántos, y yo creo que de lo que se trata es de llegar ahí a la meseta, ¿no? Hablamos muchas veces contigo, Pepe, bueno, de esa circunstancia que se ha dado aquí en España, que fue esa jubilación de toda una generación de médicos, la tuya en concreto, que, bueno, como consecuencia de la crisis, de los reajustes y de esta nueva forma de concebir la sanidad, os dijeron, os tenéis que marchar y dedicaros a otra cosa. ¿Les sorprendía que una persona como tú, con tu pericia, tu capacidad técnica, profesional, estuvieras trabajando allí y aquí estuvieras jubilado? No, no lo entendía, yo no lo entiendo, decían, qué suerte, ¿no? Qué suerte, ¿no? Que eso ocurra allí porque así tenemos la capacidad de contar contigo. de contar con gente, ¿no? Es una sorpresa, ¿no? Para ellos, porque además allí los profesionales, digo, más allá de las tareas, ¿no? Yo, claro, he andado por los hospitales y los médicos no se jubilan entre comillas, la gente va cambiando de tareas, ¿no? y tienes a profesionales pues que tienen 80 años que evidentemente seguramente no están operando en ese momento pero están dando clases, organizando, no sé qué. Están colaborando con el sistema. Haciendo tareas, ¿no? Haciendo tareas distintas, ¿no? Yo creo que lo de aquí es un despilfarro. Yo lo entiendo por un lado pero supongo yo que en el futuro esto tendrán que reorganizarlo para poder aprovecharnos incluso del nivel de satisfacción y de rendimiento, porque muchos de nosotros incluso lo que queréis era seguir colaborando de alguna manera, seguir aportando al sistema, Seguro, ¿no? Yo creo que estos cortes en España es un poco antiguo, ¿no? Yo creo que hay que modernizar. Desde el punto de vista personal, Pepe, ¿qué ha significado la experiencia, la convivencia con colegas que yo no sé si entienden en la medicina de una forma parecida aquí y si notaste muchas diferencias culturales y ha habido ese choque cultural o no? ¿O realmente ha sido fácil integrarte en el trabajo de esta gente? No, yo me he integrado muy bien, ¿no? Yo me he integrado muy bien y, bueno, yo lo digo, yo iba ya por los hospitales pues como aquí, entraba por la puerta y ya sabía dónde ir y estaba, me sentía a gusto y pedía un café y demás, ¿no? Pero la relación con los profesionales yo diría que excelente, ¿no? Tienen un problema, ellos tienen un problema, primero, ahora mismo son pocos, son pocos porque hay muchos profesionales que están fuera de Cuba o porque se han ido por opción personal o porque se han ido porque están haciendo misiones en el extranjero y allí se nota. En Venezuela, por ejemplo, que tengo entendido que hay mucho cubano. En Venezuela, en Brasil, en Angola, en medio mundo andan los cubanos, es un imperio en el exterior, a mí me sorprende esa capacidad de penetración en medio mundo, digo, tienen esa dificultad y luego hay también un cierto nivel de desafección al sistema, ¿no? En el sentido de que ellos son unos profesionales, hechos de derechos como todos los demás, pero cuando se compara con otros sectores, que yo creo que es un problema que tiene Cuba y que deben de abordar o deben de estar abordando, sectores más de la economía de mercado o de turismo, pues, claro, un médico gana poquito comparado con el que está... ¿Cuánto es poquito, Pepe? Claro, poquito son 80 dólares, ¿no?, al mes, ¿no? También es verdad que eso hay que relativizarlo, ¿eh?, porque si hay que unirlo, evidentemente... No, 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 es poquito... No, 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 claro, voy por delante, ¿no? No, voy por delante, ¿no? Voy por delante, voy por delante. Digo, pero, digo, no por delante, pero también hay que relativizarlo, ¿eh? No son 80 euros aquí, pero bueno, en cualquier caso... No, porque si hay que unirlo, cuánto cuesta la vivienda, si tienen viviendas, si hay busques... Bueno, en cualquier caso, están aprecios. Seguro. Voy por delante y así creo que es algo que se sustenten, es decir, la vida pública y la enseñanza de los públicos son importantes del sustento del sistema y no es justamente lo que en este momento esté mejor atendido desde el punto de vista de la satisfacción de los que están allá. Bueno, vamos a seguir hablando de la sanidad porque también coincidiendo con la visita de Pepe Buitrón, ayer mismo sabíamos que Cuba va a ser el primer país del mundo que va a ser capaz de controlar la transmisión del VIH de las madres a los hijos, a sus hijos, pero antes, también vienes en un momento muy simbólico desde el punto de vista político. ¿Cómo está Cuba en estos momentos? ¿Cómo has vivido tú en Cuba? ¿Qué problemas detectas que tienen estos momentos de la población y con qué actitud están afrontando lo que viene por delante? Cuba es un país alegre, ¿no? En Cuba hay ritmo, ¿no? En Cuba hay ritmo, la gente, la gente es una gente contenta en general, ¿eh? Digo, más allá, como decía, de ciertas desafecciones por la calle, es una calle rica, ¿no? Una calle de contento. Y yo creo que esto, esta expectativa de Estados Unidos con las cuales ellos siempre han tenido muchísima relación, en Miami y por sus relaciones históricas hay muchísimos, miles de cubanos, ¿no? Que se intercambian, más allá de la rellerta política, ¿no? La relación es obvia, ¿no? Cantidad de cubanos hablan inglés. La hostelería habla inglés, ¿no? Bueno, se vive, yo diría que con expectación, la gente lo ve bien, pero hay una cosa que a mí me gusta, ¿no? Es decir, lo ven bien, pero tampoco se agacha, ¿no? Es decir, bienvenido, pero, bueno, aquí estamos nosotros. Yo creo que lo que ha ganado Cuba en esta etapa y lo que ha perdido, que habrá perdido muchas cosas, lo que ha ganado, yo diría, es personalidad de país, se siente en país, ¿no? Se siente en país y, bueno, tendrán que negociar con lo que sea, pero tampoco, yo diría que es un país que va a claudicar, ¿no? Hay que decir eso, bienvenido al americano, bienvenido al americano, bienvenido a Mr. Marshall, sí, pero vamos a ver cómo. Bueno, vamos a conocer, como decía, la última hora, esta convocatoria que protagonizaba Barack Obama, que, por cierto, emitió la televisión cubana en directo mientras se estaba produciendo en Cuba, se pudo ver en directo, como decía, las palabras del presidente de Estados Unidos a través de las cuales comunicaba la apertura de esas, la reapertura, después del año 54, estaban cerradas, la reapertura, decía, de las embajadas, tanto en Washington como en La Habana, ha estado pendiente de lo que ha pasado, María Carregato, hasta adelante. Tras, más de 50 años de bloqueo, el día 17 de diciembre del año pasado, Obama y Raúl Castro daban cada uno en su país una rueda de prensa para anunciar que se reanudaban las relaciones entre ambos países, pero después de eso, ¿qué ha pasado? Esa ha sido nuestra pregunta. El primer paso que se dio fue en enero, cuando Estados Unidos levantó varias sanciones contra Cuba para aligerar así el embargo. facilitaron los viajes a la isla sin hacer falta una licencia especial del gobierno, así como que las empresas de telecomunicaciones y las financieras pudiesen hacer negocios allí. El segundo paso fue algunos meses más tarde y fue la salida de Cuba de la lista de los países que apoyan al terrorismo y pese a que el turismo todavía no se ha normalizado al 100%, si ya se han emitido, por ejemplo, las primeras licencias para el transporte de pasajeros por vías marítimas a la isla. Esto fue en mayo y todavía no hay fecha para que empiecen a operar los ferries, pero se calculan que sea en el mes de noviembre. En ese mismo mes, en el pasado mes de abril, tenía lugar una reunión histórica de los líderes de la Cumbre de las Américas en Panamá. Era la primera cita entre los presidentes de estos dos países en más de medio siglo. Y como consecuencia, creo que estamos en una posición de mover en un camino hacia el futuro y dejar detrás algunas de las circunstancias del pasado que han hecho es tan difícil para nuestros países comunicarse. Estamos dispuestos a hablar de todo con paciencia, con mucha paciencia. En algunas cosas estaremos de acuerdo, en otras no. Era justo para esa fecha, para abril, que estaba previsto que ya se hubiese dado o considerado como uno de los pasos más importantes de esta relación. Hablamos de la apertura de las embajadas, aunque el proceso se ralentizó porque para hacerlo primero las partes deberían informar a Suiza que no querían más su protección y luego Estados Unidos necesitaba cambiar sus estatutos, aunque el problema no fue técnico sino fue más bien diplomático porque hicieron falta cuatro reuniones entre los altos responsables de estos dos países para conseguir llegar así a un acuerdo dos meses después de lo previsto. Hoy se ha anunciado que será el 20 de julio que se abrirán las embajadas en la embajada de Estados Unidos en Cuba. Es el primer paso hacia la normalización. Las negociaciones van bien encaminadas y Obana ya ha anunciado que quiere hacer su primera visita oficial a Cuba antes del año Fernanda 2017. Bueno, pues será también otra de las imágenes históricas de este proceso que se iniciaba como decíamos hace unos meses que va a tener un hito importante dentro de unos días cuando se vuelva a ondear la bandera de las barras estrellas en La Habana. ¿Qué dice la gente de esto, de todos estos simbolismos, Pepe? Bueno, decía que hay expectación. Luego, tú ves por la calle, mucha gente joven yo creo que también a nivel a mí me llama la atención pero lo entendía como una manera de protestar, pues van con los shorts de la bandera americana, es decir, hay mucha exhibición de símbolos americanos, creo que es una manera también de reivindicarse a sí mismos y de marcar las diferencias. Digo, más allá de esa simbología, yo creo que va a ser un momento como decía Raúl Castro con paciencia, hay unas cosas por ambas partes, porque tampoco en Estados Unidos también los Obamas tienen sus dificultades, o sea, que tampoco evidentemente tienen que ir limando cantidad de asperezas, que se están produciendo, hay elecciones y demás, pero yo diría que desde el punto de vista de los cubanos, de la ciudadanía, bienvenidos y yo, porque además, es que fíjate, yo en esta etapa he visto cantidad de norteamericanos en Estados Unidos, mucho más que en otras, se ha levantado una gran expectativa, yo creo que mucha gente quiere ir a ver casi lo que es su humito, aquel enemigo que siempre tuvimos allí, pero que la convivencia en las relaciones entre la gente pues es absolutamente normal, en cualquier sitio, ¿tienes la sensación Pepe, de que llega tarde esto, que esto se podía haber solucionado hace mucho tiempo con menos dolor sobre todo para los cubanos? Es seguro, pero un poco lo comentábamos antes, lo que son las contradicciones, digo, ojalá no hubiera habido bloqueo, pero también es verdad que gracias al bloqueo se ha desarrollado una Cuba distinta, una Cuba con más personalidad, con más tecnología, con más empuje, con más sentido de patria y de país que seguramente no tendrían si no hubiera habido este disparate, que al final ha sido todo ese todo, porque lo lamentable es que haya que pasar tantos años de sufrimiento para luego llegar a esto. Tantos años, estamos hablando de que el protagonista por la parte norteamericana se llama Barack Obama, pero es que los protagonistas por la parte cubana siguen siendo los mismos. Yo no sé esto, allí como se ve como, no sé si incrementa de alguna manera la sensación de resistencia por parte de ellos. Son disparates de la vida. Es una cosa muy llamativa que tanto Fidel Castro como Raúl continúen ahí. Exactamente, son estos disparates de la vida, donde los malos siguen siendo los malos, pero ya dejan de ser los malos. De Fidel Castro se habla mucho, ¿dónde está Fidel? ¿Qué presencia tiene? No tiene presencia política, excepto cuando se filtran esas imágenes cuando aparece alguien. Sí, cuando aparece, pero no están pendientes de Fidel. Los cubanos, bueno, como tantas veces en algunos países, hay que tener suerte, ¿no? Y yo creo que a los cubanos les vino muy bien y tuvieron suerte con la enfermedad de Fidel. Se le permitió retirarse porque todo el mundo pensábamos qué va a pasar después de Fidel, ¿no? Después de Fidel, claro, cuando hay un régimen autoritario de una persona, se va, la autoridad y se viene bajo el régimen, Es lo que nosotros tenemos un poco computado, ¿no? Y lo que era previsible en Cuba, ¿no? Pero yo creo que con una retirada que se entendía que era una retirada partial, el gobierno se ha legitimado, Fidel Castro no cuenta, desde el punto de vista del gobierno no cuenta, mañana se muere Fidel Castro, unos cubanos llorarán y otros cubanos aplaudirán, pero desde el punto de vista del gobierno allí no va a pasar nada. ¿Qué tiene Fidel, por cierto? No, no, Fidel lo que tiene, Fidel tuvo, desde el punto de vista... Una diverticulitis, ¿no? Sí, sí, no, Fidel tuvo una diverticulitis, se perforó el estómago, tuvo una peritonitis con todo ese tipo de complicaciones, sangró muchísimo y tuvo una serie de complicaciones ligadas en torno a eso, es decir, no había, digamos, patología de cáncer, sino evidentemente que no habría sobrevivido después de lo tiempo, ¿no? Le arreglaron, pues eso, todo ese tipo de daño que le produzco a la perforación intestinal y yo creo que ahora es un hombre de una salud envidiable, ¿no? Para la edad que tiene, porque ya tiene unos cuantos años. No, Burenzo, desde un punto de vista histórico, ¿qué importancia hay que conceder o que está aconteciendo en Cuba en este Sintres de un punto de vista simbólico también? Hombre, teniendo en cuenta que hoy ya no son novo, desde que nací no hubo relaciones diplomáticas, lo que está pasando, en fin, es muy significativo. A ver, yo creo que esto se le va preparando mucho tiempo y esto da paciencia, aquí hay una política de pasos muy compleja por un lado y por lo otro, ¿no? Y yo que fui a Cuba en los últimos años varias veces y tenía ali familia, en fin, tenía tres primos que siguen viviendo en Havana. Como vos galego que eres. Sí, bueno, a mayoría viven en Miami, pero en Havana tenía un que se llama Vladimir, otro que se llama Fidel y otro que se llama Félix, pero creo que los nombres se dicen bastante, ¿no? A ver, a pregunta de qué saída tenía Cuba, es decir, Cuba le va preparando esta saída desde hace muchísimo tiempo, una salida parecida a esta, justamente con los mismos protagonistas, la saída era o China o Corea y yo creo que a mí lo que más me admira de Cuba es esta inteligencia de la que se falaba antes, es decir, siempre se fala de la sanidad, pero bueno, este logro, por ejemplo, en la transmisión de la ciudad es espectacular, pero que políticamente yo creo que son muy inteligentes. ¿Puedo echar gustar lo que fan o no? Desde el punto de vista de inteligencia, la inteligencia, los servicios de inteligencia, en fin, fueron muy inteligentes, y fue muy bien. Desde el punto de vista militar, no sabemos hoy, en ese año siendo Caribe, la tranquilidad, la paciencia, o sea, los cubanos hay cosas que fan muy bien, ya se hacían antes de 1959, oyo, estamos hablando de un elemento que era central en Latinoamérica, que estaba más avanzado que Chile, que estaba más avanzado a altura de Argentina, que estaba a altura de Uruguay, seguramente, a pesar de la dictadura, desde ese punto de vista todo esto es muy histórico, porque es una sensación que tuve siempre, la primera vez que fue en los años 90, en un periodo especial, volví muchas veces, varias veces, y es una sensación que tuve siempre, hasta este momento, ya digo, 20 años, y que estaban, o sea, era una sensación de fin de régimen, o sea, a mí me recordaba mucho el final del franquismo en España, y cuando tú ya preguntabas a él, y después, de Fidel, ¿qué? Pues inventaron a su irmán que ya estaba ahí, además, y ahí siguen, es decir, entonces, a ver, yo creo que efectivamente el asunto es muy histórico, pero por otra parte les quieren darlle a sensación de que todo es muy normal, y a miña pregunta, a miña dúvida, efectivamente, sigue siendo a mesma, e cuando todo esto se normalice en un sentido auténtico, que significa pluripartidismo, se que hace elecciones democráticas, hay una parte de los cubanos, a mi hora se escribe de manera americana, que temen, incluso mucha gente que estuvo muy vinculada a revolución, para entendernos, que temen una salida al estilo de los países del leste, es decir, que los servicios de inteligencia, que el partido, que el que queda ahí adapte el capitalismo y la normalización y el de los poderes se echa un casta que se eran antes y sigan siendo esa casta. Ese perico existe, en fin, cuando tiene falas con algunos cubanos muy afins a revolución pero muy críticos, plantexen esto desde el mito tempo, es decir, el ejemplo soviético o teñen como un temor y eso puede ocurrir también, es decir, que en este momento hay varios horizontes y todos son posibles. Bueno, a región es distinta también, o entorno, digamos, o contexto es distinto. A ver, es que sin Caribe, sin Alegría, sin Rumba, sin Cha Cha, sin Cha Cha non habería estos anos, es decir, sin ese sentido de humor que hay que tener en conta, esas ganas de vivir, esa... Pero en fin, y luego otra cosa, esta cuestión do bloqueo hay que hay mucha trampa desde el mito tempo, es decir, cando un conoce a los cubanos se va a ir por allí, es decir, una parte de esta familia miña de la que falaba se fue indo para Miami y eran todos los que se quisieron quedar en Cuba, pero se fueron indo por razones vitais, porque se facían mayores, los niños se fueron marchando, o tráfico que hay entre, o sea, non había norteamericanos que vinieran a Cuba, ahora, cubanos que iban a Miami, es decir, pero ese tráfico constante. A ver, Gonzalo, ¿qué decías? A ver, yo conozco algo bastante la situación de Cuba, tanto en lo político y en la sociedad civil, yo la primera vez también fui allá en el periodo especial, cuando acabé la carrera la agencia española de cooperación todavía tenía proyectos y me mandó, pues bueno, hizo una selección a los mejores expedientes y me mandó allá como dos meses y medio e hice el proyecto fin de carrera sobre la situación de la economía política cubana y desde ahí he estado todavía algunas veces recientemente, coincidiendo justo con la cumbre de las Américas y conozco bastante la situación y es un tema muy complicado porque al final los odios y los amores matan al hablar de la realidad y es muy difícil encontrar una capacidad de análisis profundo de gente que conozca la sociedad civil lo suficientemente bien como para describirla sin tener un posicionamiento totalmente entregado o radicalmente en contra. Dicho esto, yo cada vez que lo cuento así para que la gente lo entienda, yo incluso cuando oigo aquí las presentaciones no se corresponde con la sensación que yo tengo y lo dice alguien que no tiene ningún componente extracrítico al régimen ni nada similar pero que sí ha vivido y que sí conoce la terrible situación de la ciudadanía y del pueblo cubano en todos los niveles en todos los niveles en todo. Claro, si a lo mejor alguien va de turismo no lo percibe y si alguien va con algún tipo de conexión institucional tampoco porque el entorno que se crea es lo suficiente para tener una burbuja. Yo cuando estuve allí la primera vez pues durante una primera parte de los dos meses y medio vivían la burbuja acompañado por el sistema por el régimen hasta que te empiezas a dar cuenta y respiras que a lo mejor a la persona que tenías al lado pues era un informador que cada noche hacía un informe político y a partir de ahí te trasladaban una realidad que no es la existente. Entonces yo creo que a ver la situación es una por ejemplo cuando se contaba el ejemplo de la sanidad porque es cierto todo lo que se está diciendo pero a la vez también hay que matizar una realidad no es absolutamente comparable a la situación de la sanidad que hay en España o en cualquier país con sanidad pública de un país desarrollado porque la carencia de medios es absoluta no digo que no estoy contradiciendo lo que dices pero estoy poniendo más el énfasis en la cuestión de más allá de las dificultades no, las dificultades es el orden del día de cualquier actividad en Cuba las dificultades es el orden del día yo recuerdo en los hospitales que no tenían anestesia para operar y esta era la realidad de hospitales sí, sí no sé en qué hospital en el periodo especial no había anestesias para operar claro, no, no estoy hablando de la situación real claro, no y todavía ahora claro, decimos la impresión que damos es que alguien dice es que 85 euros es poco hay que relativizarlo no, no es que los médicos dentro de Cuba tienen un diferencial salarial muy por encima de cualquier otra actividad dentro del sistema si lo comparamos perdón un minuto si lo comparamos con los ingresos de un profesor universitario que cobra 20 euros al mes el salario de los médicos que han hecho un esfuerzo muy importante de subirlo en los últimos años hay que relativizarlo pero no para decir lo bajo que es sino para decir que dentro del sector de todo porque todo es Estado dentro del Estado los médicos son los que más cobran no quiere decir que no cobre más el que consigue un tip una propina de un yankee de un ciudadano europeo que le da 2 euros a alguien que le lleva la maleta y está cobrando en las propinas de ese día más de todo lo que cobra un trabajador formado y demás es decir que eso rompe la estructura de incentivos del país eso rompe la estructura de una generación que porque se va a Miami se va a Miami porque lo que hay es la pobreza yo no creo que gracias al bloqueo haya una mejor personalidad cubana el bloqueo que ha sido injusto y nefasto ha sido terrible para el país y no se ha aplicado un bloqueo similar a otros países con regímenes políticos mucho más duros y se le ha permitido conivir a la economía internacional y eso es una parte de la causa de lo que ha ocurrido ahora en los últimos años a ver Cuba para que entendamos una idea fundamental es decir Cuba mientras existía la URSS y el sistema soviético a través de los precios diferenciales sobre el azúcar tenía un nivel de herida aceptable y aparte de ahí llegaban por los coches ¿qué son los coches que hay todavía en Cuba? los mismos que había en el año 90 cualquiera que vea el parque automovilístico y cualquier coche es decir el coche más viejo que hay que tiene 40 años sigue valiendo al cambio todavía 15.000 euros porque el mercado no está liberalizado entonces todo es la escasez la situación dura y la situación terrible y esto el régimen ha hecho una cosa bien Raúl a Raúl cuando lo eligen era un personaje antipático para la ciudadanía cubana igual que Fidel era muy querido era el militar pero en cambio ha cambiado su espectro en esta temporada porque ha conseguido un nivel de aproximación y de apertura en el cual están las expectativas no se habla ni tan siquiera de partidos de transición política eso no está ni en la agenda hoy por hoy del 98% de la población que vive en Cuba lo único que está en la agenda es las reformas económicas que les permitan tener un nivel de vida mínimo es decir si el aceite vale 2 euros y tú cobras 16 euros al mes pues un ciudadano medio pues es lo que tiene no vamos coincido en la mayoría de tus apreciaciones pero tengo que matizar algunas yo creo que hay un error que cometemos tantas veces y es comparar a Cuba con Alemania o con Suecia es que no toca porque el nivel del país en la mejor de las situaciones que tú quieras poner nunca va a ser en mucho tiempo ni Alemania ni Suecia con lo cual evidentemente todos los servicios públicos y demás van a ser mucho peores que los alemanes o los suecos eso es seguro o los españoles los españoles claro con perdón pues tampoco nos comparemos tampoco nos comparemos porque igual tenemos grandes diferencias y cada vez más también con los suecos y con los alemanes que bueno yo tengo esa sensación y los indicadores dicen eso no lo sé a lo mejor estoy equivocado pero bueno en todo caso vamos a ver en todo caso Cuba hay que compararlo con el entorno que es América y es el Caín trasladar a Cuba al centro de Europa está muy bien de deseos pero yo creo que no toca porque no es el entorno ni de país ni de producción ni de historia ni de nada a Cuba hay que compararlo en el sitio donde realmente está y en ese sentido yo creo que Cuba como tú decías Cuba no es un país avanzado ahora Cuba ya era un país potente ya era un país potente antes de Fidel Castro Cuba ya tenía una seriedad muy potente era un país nada más hay que ver La Habana La Habana La Habana no se creó una revolución claro pero un país potente a ver hay que entender lo que era es decir no es comparable antes de la revolución lo que era un país potente era una élite que controlaba todo y que era el lugar de los millonarios y una población que era la que hace la revolución que no tenía nada que no tenía ni que estaba viviendo un sistema cuasi feudal claro la sanidad no es que fue sanidad eran los ricos americanos que tenían lo que quieren que sea Cuba en lugar de veraneo de las grandes mansiones de los casinos lo que vemos en todas las películas había mucho país coincido mucho en lo que dice de que no es comparable con Europa pero lo matizaba para no tener la impresión de que el ciudadano que nos oiga nos dice la sanidad es de las mejores del mundo es espectacular tenemos un nivel en cuestiones punteras muy buenas pero al día a día es una sanidad de un país comparado muy superior a otros niveles y un nivel de igualdad pero no comparable a lo que es el entorno europeo ni mucho menos cada cosa en su nivel yo no la he comparado no, no, no si estoy estaba matizando no la he comparado y tengo cantidad de matices al respecto digo es una sanidad muy desarrollada hasta el punto que hacen los traspantes y no quiero hacer yo de los traspantes la panacea pero también está el SIDA también están todos los productos que generan que eso no es de casualidad de eso no se hace ningún día ahí está la sanidad digo entonces el nivel de desarrollo de Cuba limitado ¿qué va a ser de Cuba? pues seguramente tienen que desarrollarse muchísimo más y mejorar muchísimo más y seguramente también en todo este tipo de expectativas de aperturas de comercio y demás la ciudadanía mejore ¿no? ¿y se habla de democracia o no toca en estos momentos? yo creo que subyace yo creo que todo mundo yo creo que vamos no se habla de democracia mira la democracia yo creo que no saben ni lo que es digo con perdón digo como yo tampoco lo sabía yo también aquí viví una dictadura y se da democracia de esa manera ahora pero me costó aprenderla porque aquí no sabíamos casi nadie nada de lo que estábamos hablando pues seguramente ellos están un poco en lo mismo el referente que ellos tienen desde allí yo creo que es obvio dentro de lo que es el propio sistema saben que unas cosas llevan a otras porque evidentemente el mercado la pluralidad la libertad de la compra y la venta te lleva a otro sitio ¿no? no quieren hablar de eso desde el punto de vista del sistema pero subyace yo creo ¿y la gente habla de eso o tampoco? no 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 en mis relaciones no digo la gente lo que quiere es vivir mejor y yo creo que un poco el régimen también anda un poco en eso pero está muy politizada la gente o no yo diría que no no politizada en el sentido bueno de que haya mucha gente fuera de los círculos oficiales digamos estableciendo debates sobre hacia dónde tiene que ir en el país yo creo que no digo yo creo que no a ver José Luis yo no conozco Cuba y por tanto lo que hablo es de oídas y del criterio que yo tengo pues no sabes en función de algunos datos en función de algunos datos que llevan a ver Cuba es una isla y si no fuese una isla no podría haberse mantenido como se mantuvo porque eso es eso es una cárcel voluntaria claro cuando hablabas de no sé cómo tienen esa potencia de los médicos que ocupan porque escapan a la primera que les dan a la primera oportunidad que dejan se van a la selva a donde sea con tal de con tal de salir de allí ¿verdad? y no me extraña además con 80 euros pudiendo irse a Angola con 1500 pues obviamente se van por eso es obvio a ver no hagamos fuerza de la debilidad no no entonces lo que yo creo es que estamos presentando esto en cierta medida por el cariño que se le tiene a los pueblos hispanos y tal como por decirlo de alguna manera al final del proceso y no es eso es un suceso es decir se hunde un mundo y viene otro a la fuerza porque no hay quien lo pare y por razones biológicas como cuando se murió Franco es decir estos dictadores se van a morir en la cama los dos pero cuando tan pronto se mueran eso eso no le queda más remedio que de lo que quede de la Cuba actual dentro de 10 años nada nada de nada le va a ser mucho más difícil obviamente levantarse de lo que nos fue a nosotros porque nosotros de democracia lo sabíamos casi todo entre otras cosas por eso montamos una transición en un año ¿verdad? y si no no se monta ¿verdad? entre otras cosas porque nosotros estábamos en un contexto europeo nuestra gente viajaba por todo el mundo no había nadie que no pudiese salir del país llevábamos 25 años en que la gente podía viajar a donde le daba la gana a donde venían 60 o 50 millones de turistas es que cualquier comparación turistas allí allí turistas no les faltan tampoco no, no, bueno pero el aporte el aporte de los turistas incluso eso el turismo que se practica allí y el nuestro no es lo mismo porque allí hay una discriminación entre los ciudadanos y una es decir ¿cómo que no? vamos los turistas andan no, los turistas sí pero pueden estar los cubanos entonces están los turistas claro, claro obviamente hombre será ahora hombre será ahora yo te digo a ti que sí ahora puede ser pero no era así hace 10 años hace 5 años todavía mucha realidad claro, claro incluso de acceso a sitios y todavía hoy puede haber algún tipo de problema aparte de la discriminación de ingresos es decir cualquier es carísimo para un cubano normal no puede aquellos términos sociales y políticos es una catástrofe impresionante y lo único que tiene que hacer es desaparecer cuanto antes y empezar a reconstruirse yo creo que tienen la suerte frente al otro Caribe de estar muy cerca de los Estados Unidos y que los propios Estados Unidos lo van a desarrollar y ahí también tienen los riesgos principales como tuvo el conjunto de la Europa del Este comparado con 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 la que se incorporó a la Unión Europea en función de que evidentemente han desaparecido unos problemas y han entrado otros no cabe la menuda pero cualquiera de los países del Este no quiere oír para nada la vuelta atrás ¿verdad? y yo creo que por tanto desde esa perspectiva hay que decir una cosa además yo creo que Cuba tiene una gran ventaja desde el punto de vista de desarrollo democrático que es un país muy culto es decir hay muchísimo conocimiento acumulado la gente está educada la gente ha ido a la escuela ha ido a la universidad es decir el nivel el nivel más allá de que falten informes y demás el nivel de comunicación y entendimiento nada que ver con otros países de su entorno ¿entiendes? y eso eso es un gran valor en un país pero a ver si dices eso no puedes decir que en nuestro momento no sabíamos nada de la democracia lo sabíamos todo ¿verdad? y precisamente por eso el mejor discurso de la democracia es hay que hacer nivel hay que hacer normal a nivel de las instituciones lo que es normal en la puñecera aquí hay matices creo en la mesa ya sé que hay matices pero ahora estoy hablando yo estoy diciendo exactamente tus matices no, exacta y entonces desde mi punto de vista a ver aquello lo podemos lo podemos salvar el cariño ahora ni vivienda ni sanidad ni libertad ni desarrollo ni turismo ni economía no hay nada no hay nada de pie y además hay una dictadura todavía tremenda que no tiene nada que comparar con los 25 últimos años del franquismo nada de nada ¿verdad? una frontera abierta como la nuestra es que es un sueño para ellos todavía estamos a ver si vas a hacer un elaxe de final del franquismo no, no pero no estoy haciendo el tonto de hacer una comparación claro es lo único que quiero decir es decir entre un país al que se podía entrar y salir con absoluta libertad y un país en que están decidiendo todavía cuando se puede entrar y cuando no se puede entrar creo que estás completamente equivocado ¿pero dónde dices que se podía entrar y salir completamente equivocado en España claro con toda libertad se podía salir por ejemplo se podía salir con muchísima libertad a todos los países del este por ejemplo en los últimos años de franquismo a los países del este no se podía entrar no se podía salir con libertad pero mira a mí me parece si queremos pintar la realidad para decir que Cuba es un ejemplo pues la podéis pintar yo lo que quiero decir es que no es ejemplo en nada y esto es lo que te voy a decir con tu intervención bien entendido que yo no conozco exactamente lo que ha evolucionado en los últimos cinco años que son los del periodo en los últimos años por ejemplo la movilidad está flexibilizando a ver espérame Ernesto y luego Cuba es un país para empezar absolutamente admirable y todos los análisis que estamos haciendo y que se han hecho sobre Cuba parecen los análisis de unos vamos de unos iletrados porque hay que mirar la historia la revolución cubana iba a durar cuatro días 50 años Fidel Castro iba a durar cuatro telediarios 50 años después de la invasión de la bahía de Cochinos iba a ser el final de 50 años la separación de la Unión Soviética iba a ser el final de Cuba 50 años pero eso tampoco quiere decir nada una cosa por muchos años porque suelen muchos años no es mejor ni peor pero si no estamos hablando de eso al final ¿quién ha doblado la rodilla? Franco tuvo 40 años ¿quién ha aceptado que un bloqueo no ha servido para nada a pesar de todo el sufrimiento que estamos todos de acuerdo que han padecido los cubanos y a pesar de la situación de pobreza que tiene Cuba y a pesar de todo eso que estoy completamente de acuerdo de que hay una miseria tremenda vamos a ver yo creo que probablemente lo que dice Luis de la isla tenga mucho que ver es decir la situación geoestratégica tenga mucho que ver pero es que de verdad yo creo que no nos sirven de nada los análisis que podemos hacer de Cuba porque es un país sufridísimo y diferente a todos es decir decíamos es que el día que se retire Fidel esto se cae se retire Fidel te escucho seguida dejad un momento solo para que introduzcamos el dato de ayer y así Marina puede hacer otras cosas y que tiene que ver con esa noticia que indica que algo funcionaba en la sanidad cubana y con la transmisión del virus del VIH de madres a hijos Marina cuéntanos los detalles rápidamente si lo ha confirmado Fernanda de la Organización Mundial de la Salud Cuba se ha convertido en el primer país del mundo en eliminar la transmisión de madre a hijo tanto del VIH como de la sífilis es una gran noticia para todo el mundo ya que se estima que cada año alrededor de 1,4 millones de mujeres con VIH se quedan embarazadas y si no reciben el tratamiento la posibilidad de que transmitan el virus a su bebé oscila entre el 15 y el 45% la batalla contra la transmisión de la sífilis también tiene aún muchos retos por delante cada año casi un millón de mujeres embarazadas se infectan de sífilis lo que puede provocar desde la muerte de efecto a infecciones muy graves este logro se ha sido aplaudido en todo el mundo aunque no es el único que viene de la isla caribeña en los últimos meses durante el pico de la crisis del ébola por ejemplo Cuba fue el país que más sanitarios envió para ayudar a combatir la epidemia en África en total fueron 256 profesionales sanitarios que se desplazaron a Guinea Liberia y también Sierra Leona para llevar a cabo esta ayuda humanitaria fue además el país que encabezó entonces la lucha contra el ébola en América Latina y en Caribe era allí en Cuba donde se impartían cursos y formaciones para los profesionales Fernanda bueno pues éxitos que tienen que ver con el funcionamiento de la sanidad efectivamente Marina apuntaba también la participación de especialistas cubanos en el control de la epidemia de ébola reconocido por la propia Organización Mundial de la Salud por médicos sin fronteras que han recurrido a especialistas cubanos para poder afrontar una crisis humanitaria como la que supuso el ébola yo quería hacer una puntualización porque un país de miseria no pasan estas cosas un país de miserables donde hay miseria no ocurre esto es imposible que esto ocurra y luego la miseria José Luis de verdad yo creo que Cuba es un país pobre pero no es un país de miseria de verdad y no le quiero poner aunque es imposible la pasión donde uno de alguna manera pues es inevitable que uno uno no vive en jauja vive en los sitios y evidentemente le coge cariño y afecto pero no es un país de miseria no es verdad la calle no es un país de pobres los cubanos si algo tienen los cubanos es que son muy chulos son limpitos están no lo ves es que no ves la miseria no lo ves porque es un país culto y en un país muy culto no hay miseria la miseria está en otros sitios pero donde hay cultura no hay miseria y allí hay muchísima cultura hay muchísima formación y muchísima necesidad y pobreza pero no hay miseria no hay miseria la gente está alimentada y si no no pasaba eso si no hubiera alimentación si no hubiera controles no pasa eso y te cuento donde está la diferencia en el control de VIH son las contradicciones de las libertades entre comillas tú aquí no tienes obligación de declararte que te hagan el VIH a ti te hacen el VIH si tú quieres que te lo haga y si no no te lo hacen está muy bien pero unas cosas llevan a otras en Cuba cuando hay sospechas de no sé qué se hace el VIH por principio de Arquímedes igual que se vacuna por principio de Arquímedes a mí que no me vacune yo te vacuno esas son las contradicciones que a unos les gustará y a otros no a mí me gustaría preguntarte a ti como médico si te parece bien que a uno le puedan hacer la prueba del SIDA a la fuerza o no a mí me parece que sí a ti te parece que sí a mí me parece que sí y la vacuna ¿tú crees que hay comillas? a mí me parece que no y con las vacunas José Luis ¿tú crees que hay vacunas obligadas totalmente a los niños? porque ese es un debate que está como consecuencia de la muerte reciente de un centro en Cataluña José Luis el problema es que hay cosas que no son individuales y ese es el debate y es discutible pero hay cosas que trascienden a uno y lo que trasciende a uno es salud pública ¿a ti te parece bien que se cobran las aguas? no pues a mí me parece que hay que cobran las aguas a mí no me pones ejemplos que no valen porque el agua el de las vacunas ¿tú estás de acuerdo? a ver el del agua no tiene ninguna ninguna salud pública no hombre no no se introduce en la libertad de las personas pero salud pública no pero no el VIH se transmite bueno vamos a ver no nos pongamos ahora a ver no es lo mismo mirar si el agua está limpia que mirarse un ciudadano tiene sida o es que no te enteras de lo que es una persona yo me entero perfectamente no pues es que las aguas no son limpias y los ciudadanos yo me entero hombre por favor es que no nos podemos poner en este plano a ver por favor las vacunas ¿tú estás a favor de que sea obligatoria la vacunación en los niños ¿sí o no? a ver en determinada es el mismo caso en determinada vacuna yo estoy a favor no es el mismo caso porque para vacunar a un niño no hace falta transmitir oficialmente cuál es su diagnóstico se le vacuna y punto y a un niño que se le vacuna de viruela no quiere decir que tenga viruela a un niño que le obligas a una persona que le obligas a hacer la información del sida y luego la usas le estás introduciendo una limitación a su libertad personal reconocida a los derechos humanos de todos los países del mundo menos en Cuba bueno déjame que yo te dé otra misión dame lo que quieras pero no no me compones el agua por favor vamos a bajar el fondo todos no hace falta ser médico para eso José Luis a ver por favor vamos a tranquilizarnos porque estamos hablando sin problema ninguno para distinguir la vacuna de la prueba del sida no hace falta ser médico la vacuna no hace falta un diagnóstico para hacerla en políticas de salud pública esto es lo que se está debatiendo no solamente en Cuba si el ciudadano tiene derecho a sus a sus a sus datos médicos o no mira déjame que yo te cuente déjame que yo te cuente pero déjame saber lo que es un derecho escuchamos un momento yo digo yo lo que digo es que es una historia controvertida nada más digo esto pasa aquí es controvertido desde mi punto de vista es controvertido y déjame que aquí en Francia en Alemania estamos en Estados Unidos ¿verdad? ya lo sé en Finlandia bien desde mi punto de vista a ver José Luis venga no se acabará digo desde mi punto de vista controvertido y cuando yo me pongo en el sitio de los profesionales del hospital muy controvertido digo muy controvertido porque mucha gente cuando se pone a operar querría saber qué está pasando querría saberlo querría saberlo y respetamos que hay una información que no tienes porque no hay que tenerla porque no toca aquí dices porque no toca y ahora mismo ya no hay esa presión pero hace unos años cuando había esa presión tremenda social y tú entrabas en un quirófano y tú andabas con la sangre alguna gente decía joder nos gustaría saber cómo joder joder claro digo está muy bien y todo el mundo callado porque son los derechos individuales pero desde el punto de vista profesional yo te aseguro a ti que había mucha gente que tenía muchas dudas el paciente tenía el derecho a preguntarle al médico si tiene sida pues seguramente también en cualquier caso pues seguramente seguramente también yo creo que es un error mayúsculo a ver un ejemplo nada más para zanjar este asunto concreto y que tiene que ver con la vacunación con la vacunación estos días coincidiendo con la polémia que se ha montado en España después del fallecimiento del crío catalán hemos sabido que yo no sabía que hay estados en Estados Unidos en los que es obligatoria la vacunación hasta el punto de que no se puede escolarizar a un niño que no presente previamente la cartilla de vacunación los padres que se oponen a la vacunación escriben argumentos similares en el sentido de considerar una locura total que las vacunas inoculan mercurio que provocan autismo en los niños es decir que ellos sí consideran que las vacunas es una intromisión en el derecho individual pero que nada de eso entran los datos del vacunado bueno es decir tú cuando ibas a la milito vacunaban obligatoriamente y tus datos no estaban para nada a disposición que condicionan tu papel como ciudadano el niño vacunado puede hacer unas cosas y el niño no vacunado no tiene nada que ver porque la vacunación de un niño no implica ningún diagnóstico ni ningún dato específico sobre su salud y la pregunta del SIDA sí los que están insisto de una forma equivocada como tú sabemos en contra de la vacunación consideran que sí que es que introducen en los organismos de los niños sustancias eso es un tema científico objetivo lo otro es el derecho personal del ciudadano vamos a superar un poco este asunto que se nos ha ido el debate volvemos a Cuba volvemos a Cuba brevemente venga bueno sobre yo voy a hacer una referencia a esto de todos los derechos pero volvemos directamente soy disciplinado y cumplo las órdenes por favor sobre el tema yo en primer lugar sin volver a todo esto pero yo creo que sí en el caso de por lo menos de aclarar este titular que salió en la prensa que ha hecho Pepe el doctor a mí me ha resultado muy ilustrativo porque yo había leído titular muy disciplinado no estás siendo o eres disciplinado o no eres disciplinado pero a medias no avancemos no es muy fácil yo soy disciplinado y luego hago lo que me da la gana pero no me quites la palabra tú llámame lo que quieras pero no me quites la palabra pero vamos a Cuba otra vez venga sobre el tema de Cuba a ver yo explicaba antes que Cuba durante muchos años tuvo el soporte de la URSS luego tuvo otro soporte que no ha salido de la mesa que ha sido Venezuela Venezuela ha sido un soporte muy importante sobre todo en la época de Chávez en la medida que cuando el petróleo estaba muy alto de valor y que Venezuela tenía las cuentas muy guayantes ha servido un poco para compasar en los últimos años la resistencia yo lo digo aquí se ha hablado de palabras de cariño afecto todo eso que aquí se ha trasladado es justamente lo que a mí me mueve hacia el pueblo y ni tan siquiera una crítica radical al régimen porque en lo que desde luego sí coincido es que comparado el sistema que funciona en Cuba con otros muchos lugares de Latinoamérica en ese hemisferio pues desde luego no hay las favelas que hay en lugares de Brasil o en otros lugares en islas del entorno es decir la situación hay que compararla en el contexto ahora bien cuando yo pongo todos los elementos los pongo porque creo que es necesario y cuando decimos que es un pueblo muy culto sí que es un pueblo que da una apariencia de un nivel de bienestar superior al que tiene también porque evidentemente como tú cuentas el ejemplo tú hablas con alguien y hasta que conoces lo que hay detrás la apariencia por el nivel cultural por la impresión por tal está totalmente normalizado si tú llegas más allá del epidermis y vas a la casa y te encuentras las casas pues con agua pero de aquella manera es decir la Habana se está derrumbando en lo que va del último año se ha caído derrumbada no no pero el último año es decir el nivel de caída derrumbada de hace años pero en el último año el nivel de caída de edificios que ha habido en La Habana es incomparado a ningún otro año y no tienen ni posibilidad porque no tienen ni energía para hacerlo ni gasolio había habido un plan de recuperación de edificios que participaban varios premios no es por tampoco hacer la controversia por usted de acuerdo en todo lo que estás planteando pero decías no hay miseria yo creo que ha sido un país que ha vivido no digo en la miseria que hace eliminar la posibilidad de alimento pero yo he vivido unos años allí de 20 tantos años estudiantes profesionales y demás que a lo mejor llevaban 15 años sin probar una sola vez la carne ni de pollo ya no digo la de vaca es decir la carne de pollo es decir la dieta es los frijoles cuatro cosas y con eso se sostiene entonces el régimen por lo menos tiene que tener la capacidad de entender que al margen ya de la cuestión política de que no es un sistema democrático y por lo tanto no es equiparable a otros la solución institucional que se ha dado por el modelo que ha elegido y también sin duda que yo no estoy intentando por toda la responsabilidad de un bloqueo que ha sido terrible y que se ha mantenido contra los tiempos y que ahora va a caer y que desde luego es un reconocimiento de que ese bloqueo era insostenible y es lo que Obama está consiguiendo hacer con Raúl en algo el día que anunciaron el encuentro La Habana estaba la gente en la calle celebrándolo esa idea de las banderas puede ser de la juventud pero es también esa necesidad de un país que encuentra un vínculo con otro la transición va a ser muy compleja yo no tengo claro si después de los Castro el régimen se cae o no porque ya sabemos que por lo menos la dictadura personalizada ha encontrado un mecanismo para sobrevivir y puede ser que el sistema por ejemplo este Bruno que es el embajador tiene muchas papeletas en el equipo es decir que pueda volver a hacer otra operación y que acabe persistiendo si al final consigue lo que también algún día tendrá el fin lo que consiguen los regímenes y es si consigues crecimiento económico puedes tener una cierta balsa de aceite hasta que el crecimiento genere una clase media que luego pida demanda política en este momento el debate político o la gran crítica política no está en el país lo que está es las necesidades económicas el efecto péndulo en los países producidos hablábamos antes del ejemplo de Rusia de donde venían y a donde han ido yo creo que la agenda está en la reforma económica para que la gente pueda sobrevivir tener cierta calidad de vida y sobre todo la dualización de la economía que es terrible dos datos para dar primero se está hablando a ver Cuba es de los pocos países del mundo que tiene un sistema de dualidad de moneda hay la moneda el CUC que es el peso cubano para el extranjero y la moneda nacional para lo que pagan allí que no compran más que las viandas y Chihuahua 3 ahora se está hablando de que igual se fusionan todo esto lo que se está generando es una dualización de la sociedad es decir el que tiene acceso al turismo si el nivel medio de un ingreso son 20 euros al mes imaginaos que cualquier botón de hotel que lleva la maleta le dan los 3 euros y eso rompe los incentivos de la sociedad eso es algo terrible yo creo que el régimen lo ha entendido es cierto que cuando hubo una ola oleada de reformas anteriores que lo hacía Laje y Felipe hubo un momento en que todos los reformistas Raúl Fidel los defenestraron los grabaron en cualquier caso en cualquier caso sí que ha habido por ejemplo hay ya pequeñas empresas de propiedad privada tengo entendido por ejemplo la propiedad privada ahora la vivienda es algo que nunca era propiedad privada la vivienda creo que se ha convertido en una especie de laboratorio la vivienda empieza a ser propiedad privada el mercado agrario lo liberalizaron y tal pero son esfuerzos en que se dan un paso adelante y han dado un paso atrás parece que ahora los pasos van hacia adelante a ver si a mí me gustaría decir algo porque el asunto se fue muy interesante y yo creo que efectivamente tenemos simpatía pero a mí lo que me interesa no es el aspecto económico y una vez más de esto es una sensación de que me recorda a final del régimen que yo vivín a teño desde siempre e insisto en esa sensación no es nada más Cuba o sea que efectivamente es un desastre es una dictadura la revolución es un mito del pasado y además creo que para más los cubanos tienen un régimen muy inteligente como era muy inteligente el régimen franquista y despiadado entonces ¿en qué vexo incluso esa equiparación? hay unas declaraciones que yo siempre cito de Fraga de Anos 34 por favor a dos una famosa entrevista que Fraga decía claramente a democracia en España es inevitable a mí me gustaría que alguien en Cuba dixera esto porque o que están es como no 59 vamos a solucionar o problema económico y a tirar y una vez que solucionemos esto o otro se arregla y o problema de Cuba es democracia a mí no me cabe ninguna dúbida llegar ahí porque pueden llegar y facelo y también coincido y no había en fin tanto más o vexo y o estudio más claro teño es decir no había esa es decir que a democracia para eles terán que saber o que efectivamente hay una cosa que me me gustaría destacar nos últimos 20 años o 25 años o régimen cubano fixo algo muy parecido al régimen franquista que fue despolitizar radicalmente a sociedad efectivamente la gente no fala de política porque cuando fala de política fala de una política bella que xa non existe y non creen nela y os novos no falan de política os novos teñen una xenreira absoluta respecto a lo que ellos ocurre si consiguen darles digamos una boa situación económica se puede creerse que o régimen se salva pero también creo que non hai máis salida dejadme que pongamos un punto y seguido en este asunto del que vamos a seguir hablando entre otras cosas porque algo tenemos que ver los gallegos con los cubanos y mucha gente como Tito tiene familia allí con la que mantiene efectivamente el contacto desgraciadamente en este momento de transición que está en un país importante como Cuba España y lo hemos dicho aquí y la Unión Europea están fuera de la agenda principal del país y lo va a estar ocupando Estados Unidos por vínculos sociales económicos por conexión la cerrazón política ha ido a la confrontación en vez de estar sirviendo de puente desde España a un país eso es muy importante otros años España estaba en la agenda política de la vida política de la vida social y de todo hoy por hoy esa retirada de la política internacional española ha hecho que hoy por hoy Estados Unidos e incluso otros otros europeos estén ocupando espacios y que simplemente con la visita que ha ido Rueda recientemente ha ido Ministro ahora Matutes acaba de conseguir la primera línea de Ferris que van a conceder entre Estados Unidos y La Habana pero desde luego la política internacional española en Latinoamérica sigue suspendiendo vamos a hacer una pausa publicitaria vamos a seguir hablando de cosas que pasan en el mundo de geopolítica y de lo que está pasando en Grecia en esta especie de juego de tronos que llevamos contemplando desde hace unos días con esa convocatoria de referéndum que hoy ha confirmado Alexis Tsipras invitó keptando con esa Coin. y Tarly Oh oh ah oh Gracias por ver el video.